La conocí en estado de ebriedad Y yo le dije así Vamos a caminar al río de la luna Te lleva a un lugar que estalla junto al mar Ella me dijo, yo aquí te quiero Nunca tú cambies, así seguiremos Vamos a caminar al río de la luna Te lleva a un lugar que estalla junto al mar Un cuarto para los dos Yo lo pedí Un cuarto para los dos Yo lo pedí Un cuarto para los dos Ella me dijo Y yo aquí te quiero Nunca tú cambies Y así seguiremos Vamos a caminar al río de la luna Te lleva a un lugar que estalla junto al mar Un cuarto para los dos Yo lo pedí Y al cuarto para los dos Yo lo pedí Un cuarto para los dos Yo lo pedí Y así seguiremos Y así seguiremos Y así seguiremos